Un incendio fuera de control arde en un depósito de químicos en Moen, Costa Rica. Una chispa producida por un soldador encendió químicos volátiles que eran transferidos a un camión cisterna. Esto originó el gigantesco incendio. Las autoridades acordonan el área y evacúan a 300 residentes de sus casas. Los bomberos solo pueden verter agua sobre el fuego y esperar que los químicos se apaguen. Las llamas calientan los tanques de almacenaje que contienen 118 toneladas de tolueno y 40 toneladas de sileno. Dos tipos de hidrocarburo líquido altamente tóxicos e inflamables. El intenso calor hace crecer la presión dentro de los tanques hasta que estos colapsan. Las llamas alcanzan los 120 metros de alto al encenderse los tanques con químicos que envían gigantescas columnas de humo tóxico que se esparcen por los campos. Al anochecer, los bomberos que ahora lanzan agua y espuma comienzan a controlar las llamas. Les toma 10 horas apagar concretamente el incendio. El depósito es reducido a una armazón ennegrecida por dentro y por fuera. Cinco de los 20 tanques de almacenaje de químicos explotaron. Tres trabajadores fallecieron y otros 20 fueron llevados al hospital por quemaduras e inhalación de humo tóxico. Una investigación concluye que la causa del accidente es un error humano. Los trabajadores no debieron transferir químicos con los soldadores trabajando cerca. Tres trabajadores no debieron tener prisa. Tres trabajadores no debieron transferir químicos. Tres trabajadores no debieron transferir. Gracias por ver el video.